¿Cómo es viajar con Aeroméxico de México a Europa? Bueno, me ha tocado hacer varios vuelos con Aeroméxico en este año y uno de los últimos ha sido un Ciudad de México, Madrid Directo y Madrid Ciudad de México. Con lo cual es momento de actualizarles cómo es la experiencia viajando con Aeroméxico en estos vuelos internacionales, ya que hace algunos años les hice un video pero definitivamente las condiciones, los aviones e incluso los precios han cambiado. Si eres nuevo en el canal, mi nombre es Liz y me dedico a viajar por distintos lugares del mundo con lo cual usar Aerolíneas se termina convirtiendo en algo relativamente habitual para mí y por eso me gusta hacerles estos recuentos de cómo son las experiencias, las distintas tarifas que ofrecen las Aerolíneas para que estén mejor informados y de esta forma podemos ir tomando mejores decisiones. Y comienzo por decirles que Aeroméxico es una aerolínea, como su nombre lo dice, mexicana que ofrece vuelos directos entre México y Europa. Y no únicamente Ciudad de México o Madrid como fue el vuelo que yo hice sino que también tiene esta ruta directa entre Monterrey o Guadalajara con lo cual esto facilita mucho los viajes cuando este es nuestro destino final. También tiene vuelos directos a otros destinos como París o Londres en Europa así que por eso una aerolínea muy cómoda para volar. Ya que tienen esta información ahora sí vámonos con las distintas tarifas que vamos a encontrar al momento de volar en justamente estos vuelos internacionales. Y es que por ejemplo si yo quiero buscar un vuelo de Ciudad de México a Madrid o a Londres vamos a ver que Aeroméxico nos ofrece cuatro tipos de tarifa actualmente. Y bueno, la más económica va a ser la tarifa básica. Esa que únicamente te va a incluir equipaje de mano al momento de tu vuelo. Y aquí no se preocupen, se trata del artículo personal es decir, esa pequeña mochila, bolsa de mano que va a ir debajo de tu asiento al momento de tu vuelo. Pero también te va a incluir una maleta de mayores dimensiones que puede pesar hasta 10 kilogramos y cuyas medidas son 55 por 40 por 25 centímetros. Y esta es la que vas a colocar en los compartimentos que se encuentran arriba de los asientos. Ahora, muy importante, aunque esto va a estar incluido en todas las tarifas si tu tarifa es la más económica y eres de los últimos que les toca en abordar en muchas ocasiones te van a pedir que la maleta de mayores dimensiones la envíes a la bodega del avión. No te preocupes, esto es sin costo pero es justamente porque a veces no hay suficiente espacio y si el avión va lleno puede ser que los últimos pasajeros en embarcar les pidan que ya se vaya necesariamente a la bodega del avión. Algunos pasajeros les da igual, a otros como yo sí nos incomoda porque de pronto llevas artículos que puedan llegar a ser de valor incluso igual la computadora o bueno, algo por el estilo y por eso, bueno, siempre les digo que es muy importante preparar nuestro artículo personal que ese es el pequeño el que va a ir debajo del asiento y ese sí vamos a tener derecho todos los pasajeros a llevarlo con nosotros en todo momento. Así que muy importante únicamente que consideren este dato que en algunos casos Aeroméxico va a pedir a ciertos pasajeros que envíen sus maletas las de rueditas o las de mayores dimensiones a la bodega del avión y les repito, esto es sin costo. Y muy importante en 2022 esta tarifa no nos va a permitir hacer ninguna clase de cambio y es que también esto de que los vuelos fueran modificables se dio durante algunos meses que fueron complicados con muchos cierres pero bueno, actualmente no aparece la posibilidad de hacer cambios con esta tarifa. Si quieres tener por lo menos algún cambio y tener la posibilidad de que sea reembolsable ya te tienes que ir a la tarifa clásica la cual además de estas ventajas ya te va a estar incluyendo por lo menos además del artículo personal y el equipaje de mano también vas a poder sumar una maleta de equipaje documentado. Esta tiene que pesar máximo 23 kilogramos y las medidas tienen que ser de 158 centímetros lineales. En este último punto les diría que no se preocupen tanto porque no es normal que las midan es únicamente para saber que llevas una medida de maleta normal digamos pero lo muy importante que sí hay que respetar siempre es el tema del peso. Esta tarifa únicamente te va a permitir un cambio en tu itinerario si así lo necesitas y puede ser que necesites pagar más si hay una diferencia de tarifa y te va a dejar seleccionar asiento pero únicamente los que se consideran estándar. Es decir, no cualquier asiento del avión muchos sí van a tener un costo extra. Y aquí muy importante cuando estén comprando su vuelo y ustedes se vayan por alguna de estas tarifas económicas que les he descrito hasta este momento es muy importante que sepan que en el proceso de compra muchas veces Aeroméxico te va preseleccionando servicios y uno justamente es la selección de asiento. Así que yo cuando estaba comprando mi último vuelo ya me aparecía en automático un costo de cerca de 3 mil pesos por seleccionar un asiento prioritario y bueno únicamente con que busques la opción de elegir después ya con eso puedes ahorrarte este costo así que mucho cuidado cuando están haciendo el proceso de compra si no están interesados en algún asiento especial no se preocupen si tienen asiento garantizado al menos que se dé una sobreventa pero bueno en realidad y ese es otro tema pero en realidad si ya llevan un asiento cuando compran el vuelo así sea el más económico pero se los van a dar de manera aleatoria y ya únicamente cuando buscas seleccionar mucho más preciso o mejores asientos es cuando te toca pagar de más sigo con la tarifa AM Plus que bueno es muy similar a la anterior que les acabo de mencionar la única diferencia la vamos a encontrar en que aquí si ya tienes garantizado que tu equipaje de mano va a caber dentro del avión porque van a tener un compartimento exclusivo y también hay que sumar que ya vas a tener uno de los asientos AM Plus que se consideran más cómodos porque son más amplios y finalizo con la tarifa Premier que bueno aquí ya vamos a encontrar que además del equipaje de mano en el equipaje documentado ya se pueden llevar dos maletas y también ya da acceso a los asientos Premier que obviamente esos ya son mucho más cómodos y vamos a encontrar esos beneficios de todas formas también en cuanto a la flexibilidad sigue manteniendo solamente el primer cambio sin costo y bueno también ya aseguras que tu equipaje va a ir contigo cuando se trata del equipaje de mano ahora si notan en todas estas tarifas incluso en esta última que es la más costosa no hay una flexibilidad ilimitada para cambios o bueno algunos pues solamente dan el primer cambio sin costo así que ya Aeroméxico lo que creó fue como una alternativa de agregar flexibilidad a tus tarifas así que por ejemplo si quiero volver mi tarifa clásica flexible bueno tengo que prepararme para pagar unos 1200 pesos mexicanos más a lo que voy a estar pagando y eso ya me va a comenzar a dar una tarifa que sea reembolsable y donde puedo reprogramar si pierdo mi vuelo o también tener cambios ilimitados sin costo aunque también ya se sigue manteniendo la diferencia de tarifa hay que pagarla solamente que ahí si me deja cambiarlo en varias ocasiones y ya que comenzamos a hablar de costos pues también muy importante que sepan que no son precisamente baratos estos vuelos si bien si son muy cómodos por lo directo que son a varios de los destinos pero por ejemplo durante el hot sale que fue una época de promociones hace apenas un par de semanas bueno ahí Aeroméxico anunciaba las tarifas por volar hacia Londres desde los 17 mil 200 pesos mexicanos mientras que en el caso de los vuelos hacia Madrid era por lo menos 18 mil pesos mexicanos que equivalen a unos 900 dólares estadounidenses así que bueno con esto pueden ver que no son los vuelos más económicos y también considerar que pues esto es la tarifa mínima desde la cual se encontraba en estos días de promoción pero actualmente si buscamos para las siguientes semanas incluso podemos ir viendo vuelos que van superando los 40 mil pesos mexicanos o 2 mil dólares estadounidenses cuando hablamos de vuelos directos a Londres o a Madrid en tarifas clásicas así que definitivamente viajar a Europa en las siguientes semanas podríamos decir que con Aeroméxico no va a ser económico pero realmente esto es una tendencia en todas las aerolíneas así que tómenlo en consideración que los precios a Europa definitivamente ya se nota que cada vez es más fácil viajar y también pues todo este tema de la reactivación está elevando los costos y ahora sí vámonos con la experiencia del vuelo y bueno les adelantaba que fue un vuelo México-Madrid y Madrid-México y los dos tienen una duración aproximada de 11 horas y vuelo directo en este caso cuando hablamos de Ciudad de México hay varios horarios que podemos encontrar durante el día y bueno yo les recomendaría de ser posible cuando es de México a Europa irse en la noche puede llegar a ser muy conveniente ya que de esta manera puedes dormir en el avión y llegar cuando ya es de día y por lo menos a mí se me hace menos pesado el viaje y también más fácil adaptarme al horario también hay que considerar que estos vuelos ya son los que se realizan en las nuevas aeronaves de Aeroméxico con lo cual ya tienen algunas adaptaciones en la temperatura la luz que dicen que ayuda a todo el tema del jet lag que ya saben es ese desajuste que se realiza al momento de cambiar de horario así que bueno ahí hay una ventaja de estos nuevos aviones porque en el video pasado que les había hecho de este mismo vuelo bueno pueden ver cuáles eran los aviones que bueno yo en realidad no los veía antiguos como tal pero sí era incluso una forma distinta de distribuir los asientos enfocándome en la clase turista en los asientos que ya traes incluidos y necesidad de pagar más bueno esto se considera que es un buen espacio es de lo que más ofrecen las aerolíneas y bueno también cada asiento cuenta con su sistema de entretenimiento y ya incluso podemos ver que puedes entrar a la pantalla y desde ahí revisar el menú que se va a servir durante el viaje también en las ventanillas ya son mucho más modernas con lo cual la vista es mucho mejor y ya no es de bajar la ventanilla como antes sino ya todo es a través de un sistema mucho más avanzado entonces bueno esto les gusta mucho a viajeros que se han subido a estos aviones y sí creo que tienen algunos puntos a favor aún así a mí creo que me seguían gustando un poco más los anteriores se me hacía un poco más cómodo el asiento aunque en principio no debería de ser así se supone que los nuevos son más cómodos quizás solo fue mi impresión y bueno si ustedes ya se subieron a estos aviones díganme qué les parece sobre el tema de los alimentos ya les adelantaba que desde tu misma pantalla puedes consultar qué va a estar disponible y en el caso que va de México a Madrid que sale en la noche bueno ahí vas a tener una cena y un desayuno ya casi a tu llegada a Madrid mientras que en la vuelta yo lo tomé el vuelo que salía a las 11 de la mañana y que por lo tanto me tocó más bien como una comida y luego ya más bien como una especie de snack algo un poco más ligero antes de la llegada a México pero sí me dieron dos alimentos en este viaje en cuanto al entretenimiento incluye una pantalla de 11 pulgadas puedes elegir entre distintas series películas alternativas que te ofrece la aerolínea y bueno también hay la opción de conectar a través de USB algún aparato electrónico que tengas ya si como tal buscas la toma de corriente ahí sí ya nada más en la clase Premier es donde la vas a encontrar y bueno creo que ya con esto tienen buena información de cómo están operando los vuelos de Aeroméxico entre México y Europa bueno estos fueron directos también recuerden que si de pronto van a algún destino que no opera directamente Aeroméxico también se puede pero ahí se hace a través de aerolíneas aleadas esta es la forma en la cual yo la vez pasada viajé de México a Roma pero era México Madrid directo con Aeroméxico y luego el Madrid Roma lo operaba Air Europa que es parte de las aerolíneas que trabajan de manera conjunta con Aeroméxico así que consideren eso que de pronto puede ser que les toque un segundo vuelo si están viajando a un lugar como era mi caso como Roma le compras el vuelo Aeroméxico pero quizá este no opera todo de todas formas si ese es tu caso no se preocupen porque desde el check-in pueden entregar su equipaje y les van a decir que lo van a ver hasta el destino final no pasas a recogerlo en Madrid también los pases de abordar son capaces de darles los de los dos vuelos y no únicamente el primer trayecto operado por Aeroméxico así que eso facilita mucho hacer escala cuando le compras a una misma aerolínea aunque al final operen dos y bueno ya con esto creo que tienen buena información y ya saben que si quieren ir siguiendo el día a día de mis viajes pues bueno esto lo estarán viendo cuando yo me encuentre en Londres ya en un par de días así que si quieren ir viendo cómo es mi aventura por allá pues no dejen de seguirme en redes sociales en Instagram en Facebook en TikTok me encuentran como Munducos así que hay mucha más información que puede ser útil para sus viajes y también yo he estado volando con Aeroméxico en vuelos nacionales en este año así que si están interesados en saber cómo es la experiencia dentro de México también déjenmelo en la sección de comentarios y hago el video ¡Suscríbete al canal!